Me gusta mi titties, me gusta mi booty Hoy me tomo un selfie con pintro Me siento bien fresco Hoy me tomo un selfie con pintro Me gusta mi titties, me gusta mi booty Hoy me tomo un selfie con pintro Te amate en mi cara, hoy me siento so cute Ya casi ni salgo, soy un huevo anime Yo no te leo, hago mi propia mail Para ti no está la venta, tú no lo puedes pagar Paso, comienzo a modelar Tengo ansiedad virtual, me asusto sentirme mal Por fuera de metal, por dentro de cristal Y siempre vertical, me siento a la ilusión Me mira el espejo, hoy me enamoro de mí Mira, mira el espejo, hoy me enamoro de mí Me siento bien fresco Hoy me tomo un selfie con pintro